estoy haciendo este vídeo, no es para que agarren, lo compartan, no lo compartan, no me importa yo estoy haciendo este vídeo, es para aquellas personas que están diciendo que se drogaba a Francheca, que Francheca ha jodido la droga, que Francheca murió de esto no, Francheca no murió de eso, hermano, Francheca no murió de eso, es lo que ustedes están diciendo deja de estar diciendo porquería en las redes sociales, Francheca murió trabajando, mi loco Francheca murió en su trabajo, le dio un ataque de asma, y después que le dio el ataque de asma le dio un paro cardíaco en el corazón, Francheca murió a la una de la madrugada Francheca no se metía a droga, yo con esa mujer yo estaba para arriba y para abajo y hablábamos every day, every day, antes de que Francheca le pasara eso, mucha gente no sabe, ella estaba enferma, enferma estaba ella, enferma estaba ella, ya fue al hospital y volvió, incluso con el que ella vive, con Brian, le dijo, coño, yo me siento mal yo creo que vamos a morir, entiende, la gente está hablando lo que le llega a la mente lo que le llega a la mente no se habla, mi hermano, tienen primero que tienen que saber lo que hablen, verdad, y eso es